Para conectarnos con la vida Hola, ¿cómo estás? Qué alegría volver a saludarte. Hay preguntas que son incómodas, pero necesarias. Hoy te invito a reflexionar en algunas de ellas. Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. José Luis Prieto, autor de la serie Reflexiones para el alma, nos invita a pensar en las siguientes preguntas. Tú que te quejas y reclamas lo que no recibes, ¿has pensado en lo que no das? Tú que te lamentas porque sufres, ¿te has dado cuenta de cuánto haces sufrir? Tú que acusas a los demás de ignorantes, ¿eres consciente de lo mucho que no sabes? Tú que condenas a los que se equivocan y erran, ¿te das cuenta de tus propios errores? Tú que te quejas de tus penurias, ¿no eres capaz de ver que tienes mucho más que los demás? Tú que criticas al mundo, ¿alguna vez has hecho algo para mejorarlo? Tú que criticas la indiferencia, ¿siembras la compasión y el amor a tu alrededor? Tú que te irritas contra la pobreza, ¿estás usando bien tus recursos? Tú que tanto lamentas la oscuridad, ¿eres capaz de brillar con luz propia? Tú que te quejas de la soledad, ¿eres una buena compañía? Tú que anhelas la unidad, la armonía y la concordia, ¿has combatido la discordia en tu propia vida y en tu propio hogar? Claro, son preguntas incómodas o molestas, pero necesarias, ¿no te parece? Porque todo intento de cambiar a los demás, sin cambiar primero nosotros, es esfuerzo perdido, es dar golpes al aire. Pero siempre es más fácil ver la viga en el ojo ajeno que la paja en el propio, tal como lo dijo Jesucristo. Así que es un buen ejercicio que nos hagamos estas preguntas y te desafío a que te las hagas en el lugar más sensible e importante para crecer, el hogar, la familia. La última pregunta del texto de Prieto justamente decía, tú que anhelas la unidad, la armonía y la concordia, ¿has combatido la discordia en tu propia vida y en tu propio hogar? Para acompañarte en este desafío y gran necesidad, te recuerdo que nuestro programa obsequia la revista Familia Feliz, llena de consejos y herramientas para el crecimiento personal y en familia. Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como una luz en el camino o llamanos al 0800-555-0201. La revista Familia Feliz te ayudará a crecer en tu vida personal y familiar. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.